Música Cordillera, gloria, cruza y libertad Dinocito, nadas para enamorar Cerros de colores, lagos y ancho mar De la costa al norte, de la gruta al cadillán Y siempre tendremos fe, bendita mi tierra es Mi madre protegerá Repartiendo bendiciones que nos llegan de Luján De celeste y blanco tengo el corazón Yo soy sangre de esta tierra De celeste aunque me cueste algún dolor Ser feliz a veces cuesta De celeste y blanco tengo el corazón Yo soy sangre de esta tierra De celeste aunque me cueste algún dolor Ser feliz a veces cuesta De celeste y blanco tengo el corazón Yo soy sangre de esta tierra De celeste aunque me cueste algún dolor De celeste y blanco tengo el corazón Yo soy sangre de esta tierra